Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a la nueva partida de Suraga y Chaos. Autobahn 3 bonus, yes. ¡Night Elf! Interesante. Tienen una investigación más lenta, pero me gustan, son chéveres. ¡A la mano! ¿Qué tal las razas? Dracoin, Aracoa, Night Elf... No, Night Elf yo. Undead. ¡Hala, gente! Hubiera puesto random bonus, ¿no? Bueno, veamos qué nos toca, a ver. Me quitaron T4 y T1. Mira, este Marlon lo intenté una vez. La verdad que es malo, ¿ah? Valle Lune, May detrasir, protect us from our enemies. Ok, por el lune. El árbol, el árbol de la vida, será nuestra llave para tener una mano derecha. O bueno, una mano. Es una influencia mediante un amor presente de estar. Sin embargo, necesitas algo de tiempo antes de que pueda usar el árbol, todos sus poderes, para nuestra ventaja. Oye, mi King... ¿Alguien me puede explicar el árbol de la vida? Sí, no, los Unic Bunnies son exóticos. Podría ser bueno. Las Unidades Invisibles. Son exóticos, son buenos, son buenos para el canal. Le hacen bueno, le hacen bien al contenido, ¿no? Indica un escenario... Quiero probar este Unic... Se ve, dice que necesita cierto tiempo, así que mejor voy aprovechando ahorita. Dice... Árbol de la vida. ¡Oh, es...! Voy a poder leer. Bueno, y su escenario, me imagino. No, o Invisibilidad, Invisibilidad. Porque si lanzo escenarios... Si lanzo escenarios, ahorita va a caer Focus. Voy a hacer Invisibilidad. Para tener evasión, es muy buena. Y este Arbolito, a ver, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Dice... Tus Unidades de Tierra, your Grand Units, tienen venganza. 8% que al morir, creo, un Wisp aparecerá. Cada Wisp que muere, te da 1 de maná al Árbol de la Vida. ¡Oh, ya! Ok, o sea, así ganamos maná para el Árbol de la Vida. Entonces, Solid Underground, nivel 1. Desbloquea Elder and Scout. O sea, no sé si es el nombre de la mejora. Y tus Buildings tienen 30% más de Bonus Damage. Acumulativo, Vida, una cosa así. Life Force. Ah, esperen, esperen, esperen. Vamos a ver cómo estamos acá. Dracoin actualizó 1000. Ya, ¿qué más? Dice... Desbloquea Ancient and Scout. Tus Buildings tienen 45% de Damage Bonus. Y tu Main Building tiene 20 HP por segundo de Bonus Generation. ¡Wow! Y de Tree Awakenness, pero claro, o sea, yo imagino que acá hay que durar, pero un montón. Tus Buildings tienen 60% de Damage Bonus. Tu Main Building tiene 50 HP por segundo de Generation. Y un Ancestro aparecerá en todas tus bajacas en cada Spawn. ¡Miercoles! Pero, o sea, tengo que llegar a... Y me cuesta maná, ni siquiera me cuesta... Este, esto, ¿no? Y me dice... Ok, bueno. Vamos a ir. Son como Tears. Ya perdimos, entonces vamos Doom. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? No puedo usar Doom. ¿Sabes por qué? Porque este juego... O bueno, sí, este juego tiene un... Un bug... Con este... Tiene un bug con... Con invisibilidad. Si tú usas Doom con invisibilidad, no va a funcionar. Alucina. Ya, pasaba antes, ya. Otra vez el de frente es Loa, mano. ¡Qué abuso! Mi causa... Ahí por la locura. Ok, entonces supuestamente va a aparecer un Wisp. ¿No? Una vez tenga 90, voy a poder usarlo. Ahora, yo tengo esto. No sé si esto afecte y me ayude. Bueno, no sé. Veamos. Mano, juega sin rankear, P. Esto ya perdimos, dice. Jajaja. A ver. Bueno, estamos igual. Tres de daño. Ahora, yo no sé si... No me acuerdo que... Que este... Oye, esta cosa que... Que vuela en base a esto... ¿Qué hace, huevo? Es su... Su racial, ¿no? Bueno... Creo que esto me puede ayudar, ¿eh? Positivamente. ¿A mí? No. Vamos abajo. Abajo porque tengo acá Gold Mine. Y eso me ayudará a actualizar acá. Bien, bien, bien. Ok. Vamos allá. Sí, ya tengo 5 ya. Increíblemente. Tengo entendido que... Me dice... Your Ground Units. Your Ground Units. Unidades de tierra. Entonces, mientras más salga, mejor. Ah, sí. Y dice que tengo... Un nivel más en venganza... Que es este de acá del Wisp. Y la de Wisp es buena. No está nada mal. Podríamos hacerla. Ok. Vamos allá. Quizás la fuente de maná me ayuda. ¿Quién sabe, no? Como que la fuente de maná... Da los buildings que tienen... Eso sí que sería bueno ir haciéndolo. Pero, o sea... Esto es para defensa de base. Porque, por lo que veo... A excepción del último, ¿no? Por lo que veo ya... Eso me da este... Mira, acá hay un Wisp. Entonces, si se muere... Me da... ¡Pum! Se murió. Y ahora tengo 8. Y esto me da chance de que aparezcan más Wisp. Y que si me lo matan... Ah, ya, ya, ya. Esto aumenta la chance. O sea, con solo tener un nivel... Ya tengo chance de que salga un Wisp. Ah, oh, interesante, ¿ah? Esos Unix Bonus... De verdad que le dan variedad al juego. ¿Para qué? Ese símbolo dorado que está en tu parte inferior derecha. Ah, dice... Ah, 15% de estructura es Damage. Ah, mira. Interesante. Bueno, vamos por las mejoras. Vamos allá. Me actualizó mi causa. A ver, pero esta fuente de maná ayuda acá. ¿O no? 9. ¿Cuánto me da? Of your buildings, en plural, ¿eh? 0.1. Pero no, 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 no. Creo que este está condicionado a los Wisp. Está bien programado. Está bien programado. Ok. Ok. Bueno. Vamos allá. El Dracon está full mejoras. Investigación finalizada. Vamos, vamos. Bien. Lo bueno que con la invisibilidad, gente... Lo que tenemos es que nos reduce el daño mágico que podemos recibir y tenemos una evasión del 5% adicional. Entonces viene muy bien. Se ve interesante, ¿ah? Solamente hay que, bueno... Tienen que hacer más Wisp y todas las notas. Así que vamos con calma, vamos con calma. Ahora, para apresurarnos, vamos a tratar de ir a esto. Así que no va a dejar nada ahorita. Y de paso vamos a tener el aura y nos va a ayudar. Es una inversión a largo plazo. 9 todavía. No me da ni una alegría. Pero bueno, con esto tenemos 10% de chance. Aunque sea un nivel y es un Wisp más. Ok. Ok. Vamos a ir. Interesante. Pero entonces para yo poder llegar a esto... Tiene que ser muy, muy late. Wow. Qué buena. 10. Recién se mataron a uno. Ok. Wow. Unic bonus. Y esto me da un nivel más en... Powerful Blood y Soul Builders. Este de acá, la chance y Powerful Blood. Este de acá. Ya salió el héroe del... De aquí. Vamos a hacer este del Wisp de una vez. Y de aura vamos a coger... Aumentamos más el daño que pueden ganar estos edificios. Puede ser o... Creo que voy a escoger el del... El aura de defensiva. Ok. Bueno. Ahora que ya tenemos eso. Vamos a ir haciendo un nivel más de daño. Vamos allá. Tiene la asesina. Tiene la asesina. Vamos a aprovechar eso. Vamos allá. Con la mejora de torres sube más rápido el maná. Sí. Bueno. Todavía se está haciendo. Pero en teoría debería poder subir más. Más rápido. Porque va a haber más chance de que aparezca un Wisp. Bueno, bueno. Sigamos. Ay, ay, ay. La que se viene. Daño 5. Qué loco. Qué abuso. Causa no se cansa. Eh. Ay, carajo. ¿Qué fui? Tanto dura el... Bueno. Bueno. Ahí está. Ya, ya, ya. Se acercó más. Bien, bien. Esto me da una Generation. Así que vale la pena. Totalmente. Sí, sí. Vale bastante la pena. Güey. Güey. Este es esto, güey. Bueno, y ahí se muere. Bien. ¿Aca qué tenemos? Next spawn will not appear. Esta se muere. Tiene un asesino más para lanzar el loquito este. Usemos esto. Más daño. Falta armadura. Bueno, ni tanto. Ya sé lo que vamos a hacer, gente. Ahí salió otro Wisp. Bien, bien, bien. Dos. Acá no sé qué podemos tener. El librito. El librito es buenazo, pero... Me voy a lanzar a ella. La capture. Voy a hacer esto. Ah, vamos allá. Porque el Wisp, esto no aumenta la chance. Solo da la posibilidad de que cure más unidades, mana boom, etc. Pero más nada. Y si no aumenta la chance, tampoco es que sume mucho. No, 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 no aumenta la chance, dice. 10% de chance. Ah, 2% de chance. Ah, chucha, verdad, verdad, verdad. La tierra y yo, sobre su límite, se ha despertado. Muy tarde, muy adelante lo lancé. Aumenta la chance, verdad. Ya lo acabo de leer, lo acabo de leer. Perdón, perdón. Lo siento, mi gente. Lo vi tarde. Bien, salió el arco a medio. A ver ahora, mis skins. Ok, ok. 750. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Verdad, verdad. Lo siento, mis skins. Dude. D3 medio. Ah, si ese dragón va a tratar de irse... Este... Héroe KO. Toda la vida. No. No. Pensó la ulti. Bueno, bueno, vamos a... No, lo que sabemos. Los tratamientos ayudarían porque son unidades de tierra, ¿no? Buena, 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 sí. Sí, sí, o sea, sí. Pero primero vamos a tratar de defendernos de ese héroe KO que estoy seguro que nos va a lanzar. O sea, es más que... Así que preparamos el smite y... Bueno, ya. Bueno, nos van haciendo la misma ya. ¡Uy, qué fue! T3 la ha metido al dragón. Ahí, ahí se va. Ya, Malfurion. Ya. Buenas noches. Good night. ¡Hala, la está sufriendo! Vamos, vamos. No es especialista que te observen. ¿Youtube o Twitch? Buena pregunta. Este... La verdad que... Creo que YouTube. Creo que YouTube. YouTube. Así que si me ven por YouTube... Increíble. Lo máximo. En Discord. En Discord. En Telegram. Los resubidos. Vamos, vamos. Investigación finalizada. Vamos, mi gente. Es mine o man. Estamos cerca ya. Ah, mira. Acá lanzó R. Pero sin embargo no logra pushear. Interesante. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Vamos, vamos. Fast. Tres. Investigación finalizada. Pete, gente. No voy a hacer el Wisp. Porque este... Yo sé que me dan... Cosas positivas, pero... No lo voy a hacer porque... Ahorita porque este... Necesito el oro. Para... Para... Por si acaso... El héroe de nuestros aliados ha caído. El smite. Como les mencioné. Así que... Estamos cerca, estamos cerca. Veneno y trends. Tranquilo, tranquilo. Buenas noches, Jelly. ¿Qué bonos vas? Este de acá. Que es más de base. Y este de acá. Vamos allá. Acá que me da. Acá que me da. Draco nos hizo Orde de Fuego. Vamos, vamos a eso nomás. Tranquilos, tranquilos. Y guardando el oro, y guardando el oro. Ya sé que tengo oro aquí acumulado, pero... Por si acaso, gente. Por si acaso. Uno nunca sabe. Así que... Por si hay que actualizar una barraca o algo. Pero principalmente ahorita lo que necesitamos son las mejoras. Así que... Este... Uy, no sé si voy a poder ver... Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya. Bien, 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 bien. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco, bien. Estamos cerca. Necesitamos esto y esto. Voy a colarlo. Bien. Acá me quedo... Casi abro Twitch. Ah, ya. Ah, ya, bueno. Vamos con Fetty. Nos guardamos oro por si acaso. Por si hay que actualizar T3. Ya saben. Saben cómo es esto ya. Ahí salió. Más que obvio. Pero ya vamos a tener esto. Que es al T3. Y... Este último weapon. Luego esto y ya. Y sale por medio. Más que obvio. Todo es más que obvio, gente. Ahorita lo van a ver. Ok. Una habilidad. Bueno, no. No me conviene. Ahorita que voy a tener... No, lo quiere levelear por otro lado. Interesante. Ya. Apoyo al que dijo veneno más T3. Es que es una buena combinación. Ok. Es una buena combinación. No digo que no. ¿Sabes a quién le han lanzado? A él. Se lo quiere farmear. Se lo quiere farmear. Aracoba se fue del juego. ¿Ya? No, mano. Ah, su madre. ¿Por qué? Se supone que juego con Zufa. Para evitar los líderes. No tengo todavía. Eh. ¿Qué necesito? Magic 4. Damage 5. Manzor y 4. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Yo no soy tu enemigo, Jelly. Pero yo estaba picado de perder contra los búlperas. ¿Quién eres, mano? Zapatín. Ah, ya. Estaba tranquilazo acá. ¿Dónde me voy a sacar esto? A ver, veamos. Hola. Loa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se te salió? Están farmeando. Se me fue la luz, dice. No, mano. Ya tenía para mi Apex. Le hubieras lanzado. Ah, ahí se iban a mechar bien rico. Ya lo tengo ya. Va a tenerlo listo, mis kings. Y vamos a hacer lo que me sugirieron antes que no lo podía hacer. Perdió el fuerte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vivimos bien, ¿ah? Pero bueno. Uy, salió el... Vamos allá. No, es que lo voy a usar, huevón. Lo voy a usar. Es un hecho. Por eso lo escojo. Para mí, lo voy a usar. Fijo, fijo. No es negociable. No pienso usar otra cosa. Por eso ya la escogí ya de una vez. Tres, tres, tres. Fijo, fijo. O sea, yo fijo lo voy a usar, loco. No, no es negociable. No, mano. No voy a usar, no. Lo mío es irme a esto. Y para eso voy a irme full defensivo. O sea, yo, yo, yo. Es mi estrategia a largo plazo, por así decirlo. Bueno, mis kings. Luego de esto, nos vamos en next shot T3. ¿Ok? Para tener heroe de caos, por si acaso. Muy bien. Muy bien, le sabe, Juan. Sí, es verdad. Porque si no, no... Va a ser difícil tumbarlo. El de abajo entonces tiene que ser empanado. Si no, si no, si no me falla la memoria. El de abajo tiene que ser empanado. Vamos, aparte tengo fuente de maná. Así que voy a recuperar bastante rápido. Eso que sonó. Fui. Ya, mis kings. Entonces, lo que vamos a hacer. Dos quinientos, ya lo dijimos. Eh, cuidado. Buena. Cuando le baje bastante vida, se lo voy a lanzar acá para llevármelo yo. Vamos, 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 vamos. ¡Me lo llevo! Bien. Me lo llevé. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. X, D, dice. Tenía que llevármelo, mano. No es personal. Hatero, el elfo. Tenía que llevármelo, mano. Era ahí o nunca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se mueren hartas. Genial. Lo máximo. No. Uy, tan cerca. Pero bueno, todavía falta. ¿Qué suena, weón? ¿Qué es eso que suena? A ver, acá. Diez segundos. Bueno, hacemos esto y por acá tengo el deep freeze. Creo que se lo quiere matar, sí. Bueno, acá, 1500. Ok, ya hay T3 ahí, desde ese lado. Lo pierde, lo pierde. Uf, lo pierde. Bien, weón. Excelente. Excelente. Vamos allá, tranquilos, tranquilos. Ya he perdido esa barra acá, ya. Ahí tenemos algo de ventaja, aunque sea. Vamos, vamos. Tranqui, tranqui. Estamos cerca de tener esto, que nos va a dar un poco más de ventaja. Ah, es verdad, que esta es asesina, ¿no? Hay que tener cuidado. Kamayefo hubiera hecho mejor, una mejor chamba. Vamos, vamos. Estoy cerca, estoy cerca. Acá no puedo hacer nada. Acá tampoco. Y aquí tampoco. Ya, listo. Rolling abilities. Acá me voy a curar mi Malfurio. Tengo que usarlo. Y aquí voy a usar los espíritus de la naturaleza. Para bajarlo lo más rápido que pueda. Bien, 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 bien. Me gustaría hacer esto, pero no sé si me da el oro. No, creo que me voy a ir 2k acá. Uy, ya puedo, ya puedo. Buena. ¿Qué? Me dice, marca. Tengo que marcar algo. Qué miedo. No sé, ¿a quién marco? Marco un environment tree. The only school will stay in market tree. Giving you the vision of sun red area. Y 10% de interacción. O sea, a él. Al Nexo, ¿no? Al Nexo, me imagino, mi gente. ¿No? Supongo. ¿No? Hasta que. Mark de Invera Maltree. Marco un árbol. Y en 1500 de dólares. Dona hora de inspiración. O sea, aquí. Debe seleccionar que dice. O convertir un árbol, ¿ya? Un árbol. Él. Ah, ya, ya. Parece que es una unidad. Que te voy a... Ah, huevón. Usar Smythe. La gran pregunta es... ¿Qué árbol? Un árbol de los comunes. Ah, un árbol de los comunes. Ya. O sea, por ejemplo... Este. Voy a esperar a que esté libre. Por ejemplo, voy a esperar a que esté libre, ¿ya? Vamos a ver. Ya, a ver, a ver. Este árbol está libre, ¿no? Acá no le puedo dar. A este tampoco. A este tampoco. A este... O sea, no puedo. A este, a este, no puedo. Ah, al de acá. Oh. Ah, los de acá. Ah. Oh, y qué. Qué coso. Ok. Bueno, hagamos esto. No detuvase el paisaje. Acá está, acá está. Bueno, creo que era para meterla a medio, ¿no? Ok. Y con esto ya tengo más daño de base. Oh. Qué piola. Ah, pero es temporal. Eso no dice acá. No dice que sea temporal. Me siento estofado. Y pensé que era para siempre. No, pe, tío. Tiene que ser para siempre. Bueno. Acabo de usar Malfurion. Ya lo usé por medio. Tengo que subir a mi Tini, Tini. En cualquier momento. Ahorita que viene el... El otro huevón fue a... Deep Freeze lo usó. Con un ítem a Malfurion. Malfurion sí, ¿no? O Furión. No, no sé. O sea que por las porlas metiste T4. No, no, no. Quería probar. Pero igual iba a meter T4. Porque este huevón se quedó T3. Entonces ahí. Tengo que tener una buena ventaja. Vamos allá. Ok. Ok, ok. Dice... Si es para siempre. Pero es temporal. Este es otra... Ah, este es como... Un poder adicional. Como algo adicional. Pero no es que sea... El principal. Ok. Estoy esperando que sea Max Lanar. Venga. Causo ulti. Vete, voy a hacer esto acá. Creo que con esto... Me llevo todo el oro. No estoy seguro. Si es así, espero que sí. No, no. Wisp. Ok. Vamos ahora para sacar al Tini Tini. Lo malo es que él es un asesino. Así que no... No me conviene. Y acá... 5, 4. Vamos a hacer esto. El veneno. 3, 2, 1. Vamos allá. Devela a tu Tini, dice. La voy a lanzar. Voy a lanzar a este. Nivel 5. Ya, ya. Así sí, le hace un par. Bien. Bien, crack. Ponte las pilas, crack. Plá. 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 Uy, no, ya. Lo quito. No puedo usarlo. Bueno. Sigamos. Ok. Vamos allá. No, no. Pero ya está leveleado el Tini. Ya está leveleado el Tini. Bien, bien, bien. Bien, mi Kinks. Bien, bien, bien. Bien. Voy a lanzar a este. Mi queridísimo Malfurion. ¿Quién viene acá? ¿El asesino? ¿O el tanque del tanque? Tini, Tini, Tini. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Tini, Tini. Está acá, ¿no? Casi curo mi Malfurion. Pero dije, no, si lo curo puede ser que esta araña se me venga a la derecha. Así que mejor no. Que se me lo mate una vez, güey. A ver. Que me lo mate una vez. Mátamelo. Vamos a hacer eso. Y el veneno va a venir bien. Bien, ¿ah? Ahora necesitamos... Hizo que estoy maxiando el Whis, pero no... Bueno, o sea... Tini, Tini. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Se murió Furion. Ya. Bien. Magia 3. Más daño. Ala, pero esto es... Esto es... Esto es recontra late, güey. Voy media hora y recién voy por ese nivel. O sea, es un late, pero recontra late. Bueno, bueno, es que no lo puede lanzar por acá. Ah, bueno, un sol congelar. Ah, me quitó, loco. Dos, tres, cuatro. Bien, bueno. Vamos bien, vamos bien. Porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Investigación finalizada. Ok, sigamos. Vamos a ver. Supongo que le lanzaré al dragón. Yo tengo fe en que sabe defenderse él. No sé si le va a lanzar el dragón. Voy a hacer esto. Ok. El Juan. Uy. A ver, voy a usarlo acá, por ejemplo. Más 68 Más 90 Y el de acá Más 68 Creo que también le da a estos O sea, en teoría Oh No En teoría Miércoles, jodón Esta asesina va a estar pegando duro Uy ¿Ese Dracoin? Esta que la sufre Porfa, mienten Que su asesina se le fue Ahí está en armadura 9 Con razón Está difícil, duro de matar esta Vamos a hacer esto Ahora sí, hacemos esto Hacemos esto Hacemos este Y hacemos este Un nivel de cada cosa 100 todavía Falta Uy, mano Ah, colizó T4 Creo que no estaba en T4 T3 Ah, cagón No sé que éramos patas Ya Uy, le cae un tino invisible encima Uy, uy Bien, güey Bien, güey O usa Smite O no sé Vamos a ver qué hace Dracoin usó Void Pero no, mano En el primero no sirve Tiene que ser el segundo Pobrecito No sabía No, dice Bueno, acá es que vaya subiendo de nivel Es mi Mi heroína Ah, no, mira Acá está The Void Ah, sí Sí apareció Sí apareció Ok Vamos a ver 2, 3, 4 Necesito 100 Creo que el veneno está haciendo su chamba Sí Bueno, acabo de lanzar a Malfurio Para capturar los edificios El edificio neutral de acá, más que nada Ah, la mano Sí lo está haciendo Vamos Te tengo fea En que se vaya a defender bien Investigación finalizada No creo que la cague A ver Investigación finalizada Solo tiene una chamba Investigación finalizada Posar ulti Ah, no puede Después lo silenciaron Su escarabajo Redirige Ya Ah, redirigió Ya Sale su Su escarabajo Bien Nomás no tiene que ser armadura 4 Ay, ay, ay Cuidado Cuidado Yo no sé si meterle 1500 por ahora Uy, mi Tini se lo papea Sí, se lo baja Se lo baja Tengo miedo que mis unidades lleguen Y No, no, no Bien, bien, bien Uy, nuevas cosas A ver, ¿qué me das? Esto Escúchame Buena Aquí One De una Acá Vamos a curar a mi Tini Vamos a usar esto acá Ya Bien, 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 bien Bien, mis Kinks Con cara de Kongs Vamos bien Ahora sí vamos a meter T3 acá Porque ya me metió T3 Vamos a hacer lo mismo Obviamente Vamos a hacer este del Bones Este del Tren Y este del ataque El héroe de nuestros aliados ha caído Uf Sí, exacto No sabemos su Última weapon Las unidades que reviven miércoles Todo lo que le ha caído al pobre 4 en 1 Listo, gente Preparamos el Tini, tini Dale Miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Bien Ahí ganamos buen oro A la mano Le cae el escarabajo Vamos a sacar la base del dragón Para fortalecer a tu caos ¿Esto fortalece a A mi caos? Ah, a unidades, ¿no? Uy, no se murió Bien, 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 bien El héroe de nuestros aliados ha caído Hoy con la voz de Debemos salvar Cálido A cualquier precio Turbiente se ha despertado Vamos, vamos, vamos Vamos Sí lo hacemos, sí lo hacemos 3, 2, 1 0 Altini Acá Vamos, 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 vamos Sí lo hacemos, sí lo hacemos Investigación finalizada Ya estoy por tener el nivel 2 El cual es 45 de damage Ok, wow Es un montón Investigación finalizada Investigación finalizada Vamos 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 Mis kings Con cara de kongs Uh, reset abilities Antes que se acerque Voy a reseteárselas a mi tina Voy a darle un item a mi tini Y voy a darles ataque a todos Para que lleguen rápido Uff Vamos, vamos, vamos Me conviene cambiar mi ultimate Sí, mira Leveleamos Ahora supuestamente Con este número 2 Eh, nuestros building tienen 45% de bonus damage O sea 115 Miércoles Qué gozo Y esto O sea, me está diciendo que lo puedo poner acá Uy Manu Qué gozo Ay, ay, ay Le llegó la noche Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Palovi O eso espero O eso espero Me mataron a mi cuervo O duró poco No sé Sí, sí Duraba un rato nomás Porque mira Ya no tengo más siento y tampoco Y tampoco es que se hayan matado A algún héroe Que me dé esa aura O algo así Bla, 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 bla Se mata, la 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 mata. Bien, Patujato. Gente, ahora sí tengo miedo. Ese escarabajo tiene que durar en mi base lo máximo que pueda, loco. Así que la voy a pasar con Mayef. Hay que se pegue un baile con Mayef nomás. Porque necesito que le siga pegando. Plam, 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 plam. Ah, no tenía para última de build porque sí tiene 4 de daño. Uff. En defensa de base se va a notar, ah, el bonus. Vamos, vamos. ¿Qué ítem tiene el Alacran Mutando? Un culo, tío. Ahorita vas a verlos. Ah. Investigación finalizada. ¿Qué hay acá? Reset cooldown heroes in Chosen Barhack. Eh, aquí. Porque ahí ya usa el Tini, me va a ayudar. Supuestamente tengo más HP Regeneration. mierda. Mierda, ¿lo puedes venir por favor acá? Hoy que lo mando a mi base en un caso, bro. Uy, tiene que perder ese nexo, bro. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Tirante, tirante. Ay, carajo. Tengo acá Ítem A Tini A Tini Vamos Tini Hacer las tuyas Tini Ahora voy a poner esto para Que me dé Vida, no sé Una cosa así Porfa, miénteme A lo que tú quieras Perdió el fuerte Bien, carajo Uy, hermano Lo peor que puede pasarme Es que Tini se me vaya por Por otra línea Así que Vamos, me lo mato, me lo mato Tanquea con Nexon Ese escorpión es bien duro Sí, loco Duro de matar Ahorita se muere, ahorita se muere Mira, le afecta el veneno Y bueno, el stun no veo que le afecte Oye, loco Me hubiera gustado verlo en T3 esto Pero tiene que ser una partida larguísima Medio nadie va a caer Un pinche ahí se va a morir Y acá abajo Por suerte hay gente Se tiene los héroes Los directos es más de Uy, sí, mano Lo siento, Díaz Lo que pasa es que Este Lo que pasa es que no los he subido Pero ya están todos listos Así que De acá los subo a Twitch Porque A YouTube, perdón Porque no los he subido Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y nunca se reveló Ultimate Weapon Pero no sé si es porque No tenía Uff Mis Kinks Investigación finalizada Qué buena Oye, pero tenemos Un montón de daño Mira, 128 Loco 128 La mejor jelly jugada ¿Sí o no? Con inteligencia 110 Mano Y iba a salir Dice Un Anciano Un ancien Pues no Un ancestro Por dicho No un anciano Aparecería Y mira Uy, mira cómo se cura el árbol Mira, 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 mira Mira cómo se cura el árbol Uy Es que con esto tenemos 20 HP por segundo Y después tendríamos 50 Mira cómo se cura, loco Mira cómo se cura Gozu Loco, qué rico Muy roto O sea, si te dejan llegar a late Sí, no saben qué tienes ¿No? Ahí sí, pero Si saben Es difícil Difícil que llegues a late Enrolling abilities El carabajo va a seguir ahí Mi king Esto Esto era Aunque jelly se pudra en oro Nunca le veía más a selef Porque se le olvida ¿Sí o no? Oye, mira Ah ya ¿Y qué ítems tiene este locazo? Bueno Este loco tiene 25 15% de espíritu O sea, quien está pegando 60 de damage A melee attacker O sea, es efectivo Para defenderse Contra héroes caos Por ejemplo De melee 20 HP regeneration O sea, se cura como el árbol de la vida Y fear aura Ah, mira Oye, esta cosa potencia los Mira 30 segundos 5 HP regeneration Y 20% De inspiration aura Estoy guardando el oro Para la siguiente partida Estoy guardando oro Ah, encolamos nomás Hacemos piedritas de maná Todos soberbios Ya se curó el árbol Mira Ya ahorita llega al máximo Oye, qué gozo 20 HP por segundo 99% fear aura No sabía Una vez jugué con marlo Pero Lo jugué mal Y ya Hala Pobrecito Mira la que le cae Todo esto Y todo esto Mira, acá hay un contador Me imagino que para que Aparezcan sus Siguientes Vamos a resucitar a estos Vamos a resucitar a... Ah, no, no puedo Bueno, lo siento Mano Resucitaré a este Que te peguen en la base Que se regenera Ya me pegaron Ya Ya me pegaron Ya Hay plan 1, 2, 3, 4 Loco Quería ver el ancestro Que sale Bueno, bueno Vamos a Boostear por último A nuestras unidades Con Esto de acá No sé si le pueden pegar Creo que no Mira, mira, mira 147 Bueno, más 37 Más 30 Más 154 Mira todo esto, gente Ala, que abusivo, tío Esto quería Bueno Who's Your Daddy We need More gold Lumberjack Lumberjack Ya Para ser más interesante Pla Me está haciendo hora Mi causa Ahora le voy a llegar Por medio No, gente Me ha gustado Me parece interesante Pero me he quedado Con las ganas De ver el nivel 3 De verdad que sí Bueno Para la siguiente Veo que acá Si son certeros Como el Smy Claro, mano Acá 100% efectividad Me hace efectivos Contra el Tini Ala, mano Chupa la Yelidis Ya me he empatada Ya me he empatada Déjate morir Es empatada Busar mi ulti Soberbio El Yeli La tierra y yo Somos Plam 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 Teleport Special Unit Tu Baja Bueno Me dice que está peleando No puedo teletransportarlo Duración Reset cooldown Aquí Para que vuelva a salir El Tini Gente La que le cae Existe Z9 O no existe Ala, sí Miergoles Se ve todo Se muere Se muere Se muere Se muere Se murió Nada, pey gente Espero que les haya gustado La partida Recuerden que Pueden ser como Jellygot En Twitch Jellygot En Youtube Y de ahí me mandan En Facebook Y en TikTok Bueno Jellytank A la mano A ver Menos Z10 Uff Que abuso Hasta se oscurece Las zonas de los costados Nada, pey gente Hemos ganado Espero que les haya gustado La partida Y nos vemos en una próxima Hasta luego Que abuso Mi causa Oye Ah, mira Más 45 estructuras Dama Ya acá decía Está que abuso Que abuso Chau 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 Chau